Hola buenas, hoy vamos a probar uno de los mejores mercedes de la historia tenemos muchísima historia detrás de este mercedes sl 500 tenemos un motor grandísimo debajo del capó y tenemos muchísima tecnología allá por donde vayamos, tenemos detector de radar delantero para proximidad y control de velocidad automático, tenemos climatizadores, ventiladores en los asientos, asientos de cuero microperforados, bueno ahora os explicaré todo lo que tenemos pero tenemos muchísimo equipamiento es uno de los mejores mercedes descapotables de la historia por su tamaño, por su potencia, por su presencia y como no por la marca que está detrás de él. Vamos a probar el nuevo mercedes sl 500. Quiero darle las gracias al grupo Louzao con seis concesionarios oficiales de mercedes distribuidos por Coruña y Pontevedra por darme la oportunidad de probar y traeros este increíble sl descapotable al canal. Como veis el habitáculo es muy grande no es como esos deportivos descapotables en los que el habitáculo se hace pequeño o no tienes espacio para maniobrar, tenemos la regulación en la puerta todo eléctrico con tres memorias vale y podemos alejarnos muchísimo del coche como veis tenemos muchísimo espacio para maniobrar vale podemos levantar tenemos regulación telescópica y en altura eléctrica del coche asientos con memoria calefactables ventilables pero bueno lo vamos a poner a mi estilo un poco más cerca tenemos un cambio automático de siete velocidades con configuración de tres posiciones diferentes sport manual y económico el económico nos hace una conducción más bien suave baja de revoluciones intenta economizar todo lo posible el coche en sport lo que hace es volvernos el coche mucho más sensible volante mucho más sensible pedales más sensibles frenos más sensibles todo un poco más sensible y luego tenemos el modo manual que tenemos que cambiar nosotros manualmente podemos llevar el coche a 5.000 6.000 7.000 revoluciones que no se va a cambiar automáticamente vamos a tener que hacerlo nosotros manualmente con las levas que tenemos detrás del volante y con respecto a los asientos tenemos en la parte de aquí una toma de ventilación que lo que hace es si nosotros la activamos nos va a soltar un poco de aire caliente por aquí siempre va a ser aire caliente tenemos tres posiciones suave normal y fuerte que nos va a echar una cantidad menor o mayor de aire por la zona de la nuca del cuello para que en lugares un poco más fríos o en zonas un poco más invernales en los que el clima es un poco más bajo lo que hace es guardarnos un poco de cuello para abajo aunque vayamos descapotables la climatización que tenemos dentro del habitáculo y con respecto a recoger o extender la capota simplemente es dándole un botón no hace falta tener el coche encendido simplemente tener el coche con la electricidad y se nos extiende la capota o se nos recoge lo bueno que tarda muy poquito en hacerlo y aún así seguimos teniendo muchísimo espacio dentro del habitáculo tanto en altura tengo un palmo para llegar al techo lo que es algo curioso aunque subamos el asiento vale vamos a subirlo hacia la parte superior seguimos viendo pues parte del capó no vamos a verlo todo y ahora mismo tenemos pues más o menos esta distancia para llegar arriba y vamos bastante altos por lo que en este coche sí que es un descapotable en el que tenemos muchísimo espacio dentro del habitáculo si nos metemos en datos técnicos tenemos desde el motor más pequeño refiriéndonos al sl 400 de 3.500 centímetros cúbicos y 333 caballos con un par motor de 480 newtons por metro a continuación el motor que estamos probando hoy es el sl 500 con 4.700 centímetros cúbicos y 435 caballos con 700 newtons por metro de par motor si queremos algo más grande aún tenemos o bien el sl 63 amg un 5500 de 537 caballos o 564 caballos dependiendo de si montamos el paquete amg performance con unos pares motores que van desde los 800 hasta los 900 newtons por metro respectivamente y finalmente el motor más grande es el sl 65 amg con 6.000 centímetros cúbicos y 630 caballos que nos desarrollan unos increíbles mil newtons por metros de par motor los consumos en catálogo varían desde el 7 con 3 litros a los 100 del sl 400 hasta los 11 con 6 litros del sl 65 amg con respecto al espacio en el maletero podéis pensar que al ser un deportivo descapotable no tenemos espacio pero tenemos muchísimo espacio contando que este sería el espacio con la capota recogida pero si abrimos la capota tenemos muchísimo espacio y aún así tenemos más espacio abriendo el hueco inferior pero es que mirar hasta donde tenemos espacio dentro del maletero y lo mismo podéis pensar con el techo recogido que podemos tener poco espacio pero no es así ya que cuando abrimos el maletero tenemos la ayuda de que se nos abre un poco el techo y podemos acceder con muchísima facilidad mirar el espacio que tenemos a la parte trasera y aún así como os decía antes podemos acceder al hueco que tenemos en la parte interior pero tenemos muchísimo espacio por si queremos guardar cualquier cosa siempre hay que tener en cuenta que para cerrar el maletero tenemos siempre que ponerle el espacio este si no no nos lo va a dejar cerrar por mucho que le demos al botón no nos va a dejar cerrarlo y eso es porque tenemos primero que ponerle el recubierto este y luego cerrarlo se nos recogerá y se cerrará con respecto a medidas la verdad es que estamos hablando de un coche más bien grande si hablamos de medidas en ningún momento pensaríamos que es un deportivo descapotable pero estamos hablando de 4,6 metros de largo por 1,3 metros de alto es muy grande con respecto a longitud y muy bajito con respecto a tamaño y con respecto al ancho tenemos un coche muy muy ancho de 2,1 metros la verdad es que es un coche muy muy grande que impresiona cuando lo vemos desde fuera y ya que hablamos de dimensiones hablar de peso es un coche a la par de grande muy pesado tenemos 1.780 kilos de peso pero se necesitan porque es uno de los coches descapotables más seguros del mundo porque está construido de unos materiales exquisitos con respecto a sonoridad y aceleración es brutal tenemos una aceleración prácticamente instantánea que nos da una aceleración brutal con una aceleración de de 0 a 100 en 4,6 segundos no es un súper deportivo pero no está nada mal para estar hablando del coche que estamos hablando y el sonido como veis es impresionante muchos estaréis preguntándoos el precio de este SL el SL 400 está a partir de 115 mil euros precios españoles y precios a día de hoy vale los precios cambian y depende un poco de los concesionarios pero en general en catálogo a partir de 115 mil euros ya podemos tener el SL 400 el SL 500 que es este está a partir de 135 mil y luego si ya nos vamos a las versiones AMG las versiones más grandes podemos llegar a los 280 mil euros de precio base para los modelos chicos no me quiero salir del coche esto es una maravilla y hasta aquí es donde tengo audio es decir la grabadora sólo me ha grabado del audio un rocito el resto desapareció ni de la grabadora ni de la cámara por una extraña razón la cámara decidió dejar de grabar la grabadora decidió dejar de grabar y por culpa de ese problema pues llevo aproximadamente un mes con los archivos en el ordenador y siempre que veía el vídeo decía joven me fastidia tener que subir el audio cortado pero bueno también era la despedida eran las reflexiones finales que podéis hacer sobre el coche y bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo de os pido mil disculpas por ese fallo que tuve que bueno no lo pude evitar y por el poco tiempo que tuve el coche no pude repetir la escena pero en próximos espero que no se vuelva a repetir y intentaré revisar todo lo posible el audio de las grabaciones así que nada lo de siempre si le dais a me gusta comentáis o compartís el vídeo os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo